Tras no llegar el pasado lunes a acuerdo entre el gobierno y los dirigentes del registro civil, la paralización ya se extiende por tres semanas. 16 días hábiles, hecho que ha generado molestias en las personas que no han podido realizar los trámites que necesitan. A nivel central, mientras siguen los dimes y diretes entre la ministra de Justicia Patricia Pérez y la dirigencia a nivel nacional de los funcionarios, entre los cuales está el descuento de los días no trabajados y posibles despidos de los funcionarios, a nivel local se sigue esperando una pronta solución. Así lo expresa Milagros Riquelme, oficial civil del registro, quien además de afirmar manifiesta que se ha ampliado el turno ético. Eso implica que además de las defunciones y los matrimonios programados antes del 28 de agosto, fecha en que comenzó la paralización, ahora se podrá inscribir a los recién nacidos. Ayer hubo reuniones con el gobierno, la ministra y toda la plana mayor que está viendo esto y la verdad es que nada, no hay todavía acuerdos, esperamos, esperamos sea luego. Yo ya la verdad es que no quiero más, estoy muy, 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 muy cansada. Sí, continuamos con los turnos éticos y estos turnos éticos los hemos ampliado para las inscripciones de los nacimientos de los recién nacidos. Además, agrega que la comunidad poco a poco comienza a demostrar el enfado que genera esta situación, ya que a diferencia de lo ocurrido en Santiago, acá no existen oficinas provisorias para poder realizar los trámites, por lo que los andinos deben seguir esperando a que se destrabe esta compleja problemática. Desgraciadamente acá en los Andes y en la mayoría de las provincias de la región no hay atención preferencial en cómo se está haciendo en Santiago y Valparaíso en este momento. La verdad es que hay personas que se han portado muy bien, que estamos muy, muy apoyados por ello, pero también hay gente que está muy, muy molesta y ante eso lamentablemente yo no puedo hacer nada. Recordar que la propuesta de la moneda era entregar 1.700 millones de pesos y la puesta en marcha de beneficios, específicamente el aumento de 2 grados a todos los funcionarios en un proceso que comenzaría ahora para un grupo y beneficiaría al resto en julio del 2014. Los trabajadores piden 2.400 millones de pesos y que se apliquen los beneficios a contar de octubre. Sin embargo, los dirigentes esperan un gesto mayor del gobierno. Por otro lado, la ministra de Justicia acusa intransigencia. Este es un tema que está muy lejos de finalizar satisfactoriamente.